Bien amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Yo estoy con René García, senador estatal republicano. El senador hablará de la propuesta que él presentó el martes último en Tallahassee con vistas a utilizar fondos federales para la expansión del Medicaid y así comprar pólizas de seguro privado para los floridanos pobres. Bueno, explícanos qué cosa significa esto. Bienvenido, mucho gusto de tenerte aquí. Feliz año nuevo, que desde el año pasado no te veo. Sí, verdad que sí, hace un año que no te veo. Bueno, fue usted primero lo que queremos hacer. El año pasado se presentó esa propuesta de ley que el Senado la aprobó y la Cámara de Representantes desgraciadamente la rechazó y tuvieron su propio plan que le iba a costar a los contribuyentes del Estado de Florida millones de dólares cuando ya tenemos el dinero ese en Washington esperando que el Estado de la Florida acepte los 51 mil millones de dólares para cubrir casi un millón de personas más en el Estado de la Florida. Por política, porque no hay otra razón, la Cámara de Representantes rechazó el plan del Senado y no quiso ni conversar con nosotros. Entonces, este año lo que estoy haciendo yo, presenté la propuesta de nuevo para abrir la conversación, para ver si la Cámara de Representantes y los representantes estatales se unen al Senado y tener el debate de cómo vamos a cubrir a todas las personas que están sin seguro. Pónganse a pensar esto. Si por nosotros no aceptar los 51 mil millones de dólares que están en Washington esperando entrar al Estado de la Florida, si ese dinero regresaría a Washington y ayudara a pagar la deuda externa, yo diría, vamos a hacerlo de esa manera. Esa es la contribución de la Florida. Pero eso no es lo que va a pasar. Ese dinero, si no aceptamos ese dinero, ese dinero va a regresar a Washington y Washington lo va a despifarrar y usarlo en los otros estados. Entonces, quiere decir que tú, yo y el contribuyente que me está escuchando ahora o mirando en la televisor va a pagar por el sistema de salud de otros estados. Y yo digo que eso no es justo ni para estar a la Florida, ni para los contribuyentes, ni para los residentes de aquí del condado de que tanto le hace falta acceso a medicina y salud. Chico, ¿y cómo se puede parar esto? ¿Cómo se puede parar? Mira, lo más importante ahora y la razón que presenté la propuesta de ley es para abrir la conversación. Lo que me hace falta más que nunca es que esta comunidad, los residentes especialmente del condado de Ed y los hispanos que estén aquí, porque lo que se va a beneficiar más de esto son los hispanos, somos nosotros, son nuestra gente. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que no tienen acceso a médicos? Y quiero aclarar algo, es un poco diferente de lo que se está hablando del Obamacare, del Affordable Care Act y lo que es la expansión de Medicaid. La expansión de Medicaid son para aquellas personas que caen entre el 100% y el 138% de la pobreza, que son las personas trabajadoras de nuestra comunidad que tuvieran y que no tienen seguro y con este plan tuvieran la oportunidad de recibir esos dos dineros federales y comprar seguro privado. No quiere decir que va a ser un programa estatal. Nosotros les vamos a dar ese dinero, un subsidio, para que puedan ir al mercado privado y comprar el seguro que uno quiera. Lo que hace falta, yo creo que ahora la prensa y esta comunidad tiene que abrir su boca y hablar con sus representantes y decir basta ya. Y vemos lo que hemos pasado en los últimos años, que aquí siguen aumentando impuestos tras impuestos, tras impuestos. El último impuesto que se aumentó aquí fue el impuesto para el Jackson, para el sistema de salud de nuestra comunidad. Y ya hasta dónde vamos a llegar. Si nosotros podemos aceptar ese dinero aquí en nuestra comunidad, quiere decir que ayudaría a Jackson y ayudaría a todos los proveedores de salud y de medicina y especialmente el contribuyente que es nuestra gente. Esas son las personas que tenemos que ayudar. Y por eso lo presenté y por eso yo creo que es importante detener el debate y decirle a la Cámara de Representantes que este es el plan que queremos, o por lo menos vamos a tener la conversación y aceptar esos 51 mil millones de dólares, que son 51 billones de dólares que están disponibles en Washington en estos momentos. Compadre, qué bien vendría para las personas. Y no solamente, mira, usted, si uno está hablando, si quiero tomar la teoría del libre mercado o de la economía, imagínate 51 mil millones de dólares entrar a la economía del Estado de Florida por tres años. Por tres años quiere decir que ese dinero va a entrar. Y sí, van a decir, lo que no le está diciendo el senador es que después de esos tres años el Estado va a tener que cubrir 10% de la cobertura de esas personas. Pero un 10% comparado a lo que va a entrar de Washington después de esos tres años, porque por los primeros tres años el gobierno federal va a pagar 100% de la cobertura de esas personas nuevas que pueden acceder en Medicaid. Después de esos tres años el Estado va a ser responsable por 10% del costo, pero al fin del día es tremenda ayuda para la economía de nuestro Estado. ¿Cuándo se podrá averiguar qué decisión se va a tomar? Bueno, ya yo presenté la propuesta de ley y tengo una representante del condado de Pasco que la va a presentar en la Cámara de Representantes. Y vamos a ver lo que deciden hacer las dos cámaras, porque ahora algunos senadores están diciendo que no, que esto no tiene una oportunidad de moverse a través del Senado. cuando el Senado, la Cámara mía, fue la que aprobó y votó esto y la mandó para la Cámara. Ahora es poner la presión política y que los contribuyentes y los votantes de este Estado tengan la oportunidad y que llamen a sus representantes y que me ayuden. Yo solo no lo puedo hacer. Bueno, otra cosa que me tiene preocupado y que quisiera que tú nos hablaras de esto, ¿verdad? Es lo relativo a las cámaras, las cámaras rojas. Sí, que las tenemos por ahí. Querían, el condado parece que quería poner más y ha dado marcha atrás. ¿Y qué tú piensas sobre las cámaras? Bueno, yo creo que yo nunca he ocultado y me he escondido la posición mía de las cámaras rojas. O sea, yo nunca he sido partidario de las cámaras rojas. Inclusive, yo creo que es una violación de la privacidad de aquí, de los americanos y de los seres humanos. Yo fui quien presenté el proyecto de ley hace, creo que fueron dos o tres años atrás, para eliminar las cámaras de los semáforos hace tres años. Tratar de eliminarlas completas. Desgraciadamente, no se llegó a cabo. Yo creo que este año en Talajasi tenemos una oportunidad. El presidente del Comité de Transporte dice que va a presentar el proyecto de ley y tiene mucho respaldo en la Cámara de Representantes, pero no sé si el respaldo estará ahí en el Senado. Pero con todo y eso, las ciudades y los municipios tienen el derecho de no implementar las cámaras rojas, porque el Estado le está dando el derecho. No quiere decir que todo el mundo tiene que implementarlo. En la ciudad de Jaya Lía se eliminaron por completo. Yo creo que trataron de poner una demanda contra la ciudad por eliminar o por las violaciones de contrato de las cámaras rojas. Pero yo creo que, no sé si están dando o no, pero yo creo que la cuestión es de principio. Y el problema que tengo más aquí con las cámaras rojas, yo sé que pueden decir que ayuda con los accidentes y con las personas que se estén llevando la luz roja, pero lo que pasa aquí, Fusté, es que ese es por donde se empieza. Yo no quiero tener una sociedad donde la privacidad no existe en ningún lado. Mira, los padres, nosotros, y tú, te fuiste de un país, te fueron de Cuba porque querían tratar de controlarlo todo. Ahora se está hablando en Tallahassee, en diferentes municipios, de poner cámaras para ver si están manejando acceso de velocidad, si están cambiándose de senda, cuando no deben estar cambiándose. ¿Hasta dónde vamos a llegar con las cámaras? Yo no quiero verlos nosotros en una sociedad como la sociedad, y me encanta Inglaterra, es un país bonito y bello, y tiene muchas cosas buenas, pero ahí hay una cámara en cada esquina. ¿Hasta dónde vamos allá? Yo no quiero verlos nosotros en una sociedad donde no tenemos un sentido de privacidad. Es que, en realidad, es un gobierno, es un gobierno que nos está sacando dinero constantemente. Eso no tiene nombre, eso es una cosa espantosa, y luego después, como lo reparten, lo reparten para la ciudad, lo reparten para el Estado, y lo reparten con los que la inventaron, que esos sí son los que se la están comiendo. Esos son los que se están haciendo de dinero. Mira, en el condado de Broward, hay algunos municipios que ya llega el momento que les está costando más dinero el programa que lo que están recaudando de las multas de las violaciones de los semáforos. Y eso es algo que tenemos que ver, en parte, porque entiendo que cuando implementaron esto, los municipios tenían problemas con los presupuestos y esto era un nuevo ingreso de dinero para esos municipios, pero ya, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es otro impuesto más que le estamos poniendo a nuestros contribuyentes, y yo creo que va hasta allá. Mira, la gente que vive en esta ciudad, la gente que vive en este condado, prácticamente, si ganan 100 dólares, hay 50 dólares que se los quitan los gobiernos. De la mitad se la quitan los gobiernos. ¿Cómo se puede trabajar para que la mitad se los quiten a uno? Sí, sí, sí. Yo creo que hay algunas figuras que dicen que uno está trabajando, se pasan los primeros cuatro meses, yo creo, del año trabajando para el gobierno. Para el gobierno. Y por eso te digo, yo soy bastante moderado algunas veces en algunas de mis políticas, porque pienso que los dos extremos son malos. Creo que siempre debe estar en el medio, pero cuando se habla de los impuestos y de los gobiernos, yo siempre pienso que hay que limitar el poder del gobierno y darle más derechos al pueblo y al ciudadano. Por eso estamos en este país. Y yo no quiero ver que este país, nuestro Estado, se convierta en un Estado, o un país como Europa. Déjame poner unos comerciales y vamos a seguir conversando, porque quiero hablar un poco de la marihuana y la posibilidad de que la tengamos aquí.